El próximo 15 de agosto, Campo de Criptana volverá a vivir una nueva carrera popular manchega que cumple 46 años de historia. Organizada por el Club de Atletismo Criptana en colaboración con el Ayuntamiento criptanense esta mañana, alcalde y presidente del club eran los encargados de presentar esta cita calificada como referente en la región debido a su dilatada historia tanto competitiva como no competitiva, ya que comenzó siendo de carácter popular y hoy en día llama la atención de numerosos deportistas que aprovechan incluso sus vacaciones para participar. Es una fecha que es una fecha más bien de vacaciones, precisamente eso permite en muchas ocasiones el tener a muchos atletas, muchos participantes que están de paso, que están de vacaciones muchos de ellos y mucha gente criptana que espera desde hace ya muchos años, hay atletas desde edades que llegan hasta los 60, 70 años que siguen corriendo, empezaron con la primera edición y siguen corriendo y enriqueciendo en definitivo algo que se convierte en una fiesta. La carrera popular manchega es sin ninguna duda una de las pruebas referentes y que más auge está cogiendo además en los últimos años. Gracias a esa unión entre el club y el Ayuntamiento, la carrera popular manchega está consiguiendo mayor visibilidad proporcionada también por el alto número de patrocinadores que mejoran la calidad de la cita de cara a quienes participan en ella. Una prueba que atrae normalmente a unos 500 atletas de todas las edades y con la que se busca hacer cantera, haciendo que se interesen todo tipo de personas y estas citas se conviertan en atractivos turísticos con los que vender las bondades del municipio. En Iztana somos un referente en muchas cuestiones, sobre todo en el patrimonial y eso nos hace que tengamos muchos visitantes y además acentuados en los últimos años a nuestro patrimonio, pero también sabemos que cualquier otra organización, cualquier otro evento que organizemos en paralelo a lo que es el mero patrimonio, la mera visita turística a los recursos patrimoniales, siempre complementa. Y eso hace que en los últimos años eventos como la música, el vino, el aire en fest, está complementando precisamente esa visita, los eventos culturales y también los eventos deportivos que se están organizando desde la concejalía, con competiciones de nivel provincial y regional, está suponiendo también atraer a personas que ya no solo vienen a disfrutar de esa prueba, sino que de paso, por supuesto, influyen en la hostelería local, en el comercio y también visitan nuestros recursos y en definitiva hacen la experiencia de que disfruten del deporte, pero también cuenten, sobre todo después, la experiencia de estar en Criptana y de disfrutar de un pueblo que además es pintoresco, como todos sabemos, y que al final deja huella. Desde el Club Atletismo Criptana, su presidente Lorenzo Leñero hizo extensivo el agradecimiento a todas las empresas patrocinadoras, quienes ayudan a costear los gastos derivados de una cita que intentan siempre hacer atractiva para los corredores, con itinerarios muy llamativos y con cierta complejidad, sobre todo para los que buscan enfrentarse a una prueba de cierta exigencia. Solo animar a todos los corredores y no corredores de Campo de Criptana a que se animen a correr esta bonita carrera, que, como ha dicho Santiago, tiene unas vistas muy buenas porque sube por el Aluicín, supuestamente por el Caño, la calle Soledad, o sea, la calle Alonso Quijano, hasta la calle Nueva, por los Morinos, por la parte de abajo, vamos. Es una carrera que el que no la haya corrido, pues que se prepare. Las categorías, pues de sub-6, de pre-Benjamines, de los más enanos, desde un año en adelante, hasta veteranos B, hasta 70, 80 años, lo que quieran. Hay un montón de categorías absolutos y sub-6, sub-8, sub-10, sub-12, sub-14, sub-16, y a partir de ahí, absoluto, masculino-femenino, 5K y 10K. Veteranos, 5K, A y B, dos categorías que hemos aumentado este año, una categoría más. Leñero informaba que este año la recogida de dorsales y de las bolsas del corredor se realizarán los días 12 y 13 de agosto en el Centro Multideportivo aledaño a la piscina climatizada, en horario de 10 a 12 de la mañana. Las inscripciones para conseguir camiseta del evento siguen abiertas hasta el 7 de agosto, extendiéndose hasta el 11 de agosto, pero ya sin posibilidad de acceder a esta prenda promocional. Más información en las redes del Club Atletismo Criptana. Gracias. Gracias. Gracias.